Miami, la temporada de huracanes en el Atlántico será todavía más tranquila de lo previsto, con un total de 11 tormentas, de las cuales 4 serán huracanes y uno de ellos de categoría mayor, según un nuevo pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado, CSU, difundido hoy. Este centro de estudios dio a conocer en abril pasado su pronóstico anual para esta temporada ciclónica, en el que vaticinaron 14 tormentas, 7 de las cuales serían huracanes y 3 de categoría mayor, lo que ya constituía una actividad, un poco por debajo, del promedio histórico. Con la disminución de nuestro pronóstico, las probabilidades de que huracanes de categoría mayor toquen tierra a lo largo de la costa de Estados Unidos y en el Caribe han disminuido también, señala CSU en la actualización divulgada hoy. AP el centro señaló que las causas de ese decrecimiento se debe a que en la actualidad el Atlántico tropical y subtropical está, mucho más frío de lo normal, además del aumento de, las probabilidades de que se desarrolle un débil, fenómeno de, el niño en los próximos meses. La actualización del pronóstico anual de la actual temporada de huracanes en la cuenca atlántica, que empezó el pasado 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre, toma en cuenta la tormenta subtropical Alberto, que se formó en mayo, es decir, antes del inicio oficial de la temporada ciclónica. AP según la información difundida hoy, existe un 39% de probabilidades de que un huracán afecte este año algún lugar de la costa atlántica de E.U., es decir, por debajo del promedio de 52% entre las temporadas de 1981 y 2010, y de lo que pronosticó en abril, un 63%, asimismo, las posibilidades de un impacto directo en el sureste del país que incluye la península de Florida, se reducen a un 22%, menos que el promedio histórico del 31%, y a un 21% que un ciclón alcance la costa del Golfo de México, también abajo del promedio de 30%. Foto AP estas proyecciones de una actividad por debajo del promedio para la actual temporada atlántica hecha por CSU son menores incluso que las difundidas por la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera, NOAA, de E.U., poco antes del 1 de junio. La Agencia Federal pronosticó en ese entonces para esta temporada en el Atlántico, que afecta durante seis meses a E.U., el Caribe y México, una actividad cerca, o, por encima del promedio, con entre cinco y nueve huracanes, de los cuales entre uno y cuatro pueden ser de categoría mayor. Foto AP las previsiones de la agencia apuntan además a la formación de 10 a 16 tormentas tropicales, en esta nota, temporada de huracanes, huracanes, océano Atlántico, huracanes, México.